Hola, soy Alex Casama, fundador de la escuela de trading Sir Binary. Me gustaría invitarte personalmente a mi próximo entrenamiento online en el que te explicaré los mecanismos que utilizo para ganar dinero con el trading y cómo tú podrás obtener los mismos resultados que yo empezando sin experiencia previa. Haré accesible para ti el desconocido mundo del trading y descubrirás que no es tan difícil comprender cómo funciona todo este mundo que mueve trillones de dólares al día. Además, te presentaré a algunos de los alumnos de la escuela que, como tú, hartos de aguantar jefes abusivos, horarios interminables y sueldos injustos decidieron probar con el trading y consiguieron dejar sus trabajos para dedicarse exclusivamente a este nuevo mundo. Algunos como Julio César, que consiguió levantar su cuenta de 30 a 550 dólares en solo un mes, o como Ezequiel Kamisasa, que en solo 5 meses pasó de no tener ninguna experiencia a generar 11.000 dólares de beneficio. Lo único que deberás hacer para poder acceder a este entrenamiento es registrarte pulsando el botón que encontrarás bajo este vídeo. Eso sí, date prisa ya que el entrenamiento gratuito solo estará disponible durante esta semana. Ten en cuenta que las plazas se reservan por orden de llegada. Con SirBinary nuestra intención siempre fue hacer accesible la profesión de trader a todo el mundo, ya que anteriormente solo estaba reservado a gente que tenía mucho dinero. Te recuerdo que el acceso al entrenamiento es totalmente gratuito y serás redirigido al contenido nada más registrarte. Así que, ¿cuál es tu excusa para no cambiar tu vida? Al acabar, tendrás todos los conceptos básicos necesarios para poder iniciar tu nuevo camino como trader, sin haber estudiado nunca antes nada relacionado con ello. Ahora lo dejo en tus manos. Pulsa el botón bajo este vídeo y accederás inmediatamente al entrenamiento. ¿Tendrás lo necesario para ser el próximo caso de éxito de la escuela? Estoy deseando compartir todo esto contigo. Nos vemos ahora.